Embajador, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dice que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ante que todo, muchas gracias por la oportunidad de volver a expresarme en este medio de comunicación. Indudablemente que es la misma pregunta que nos hacemos nosotros dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Los grupos de países que conforman la región latinoamericana, centroamericana, del Caribe, Europa y muchas partes del mundo, se hacen la misma pregunta. ¿Por qué Venezuela es una amenaza? Comparando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la de Venezuela, no hay parámetros para poder medir algún punto de comparación realmente como equipamiento. Si nosotros evaluamos la situación geopolítica, indudablemente que Venezuela ha sido un insistente en promover la cooperación entre los países, un insistente en utilizar también facilidades a los países con el petróleo venezolano, facilidades en el sentido de formas de pago, de intereses y por supuesto para ayudar a la región. La otra parte, en Venezuela, al igual que en toda la región, hay un sistema democrático imperante y una tranquilidad de paz regional. Venezuela ha ayudado a Colombia al proceso de paz interno. No podemos olvidar que el presidente Chávez llegó incluso a ser partícipe en estas reuniones directamente a los fines de ayudar a tranquilizar y a desmontar ese problema que maneja en Colombia. Porque como decía el presidente Chávez, la paz de Colombia es la paz de la región. Al mismo tiempo hay un elemento geopolítico porque también Venezuela colabora con países como Irán y otros, China y Rusia. ¿Eso podría aportar a la reacción de los Estados Unidos? Yo creo que ahí es donde está el problema. Estados Unidos jamás perdona ni perdonará que hayamos incursionado en otros mercados. Es decir, hacer contacto con el mercado chino, hacer contacto con el mercado ruso, mercados con el Medio Oriente, no tradicional, como Irán, como Irak en su momento. Con la misma gente de Libia, con este tipo de relaciones y sobre todo con Cuba. Cuba ha sido partícipe en ayudarnos a nosotros en diferentes misiones, sobre todo educativas y de salud. Y por supuesto que eso Estados Unidos lo ha percibido, lo ha analizado, como que si Venezuela, yo no sé si estaba trabajando en otro país, en otro mundo, en otra relación. Pero es el mundo actual, es un mundo interconectado. Ellos fueron los que promocionaron la globalización. Ellos junto con los países desarrollados del mundo han hablado de la globalización. Entonces cuando un país como Venezuela se mete en una mundialización, se mete en una interconexión, entonces somos amenaza. Entonces eso es lo que no se entiende. Ahora Estados Unidos ha visto la presión internacional, donde dicen Estados Unidos, pero ¿cuál amenaza? Es Venezuela. Y Venezuela le está pidiendo a Estados Unidos que derogue la resolución en la cual señala que Venezuela es una amenaza para la región. Ahora Estados Unidos dice que él nunca ha dicho que van a intervenir, ni nunca ha dicho que es tal amenaza como tal. Entonces hay una suerte de contradicción y yo creo que es que en Estados Unidos comienza a recoger para ver entonces cómo reinicia, a lo mejor, otro cambio de historia y cómo cambiar el vocabulario que viene utilizando. Usted mencionó a Cuba y a la colaboración, la colaboración entre Venezuela y Cuba. De hecho, ahí la reacción de los Estados Unidos y la política regional de los Estados Unidos me parece bastante rara. Porque por un lado vemos en ese momento, en esas semanas, en esos meses, un acercamiento entre Washington y La Habana. Por un lado, por otro lado, hay sanciones contra Venezuela. ¿Cómo se explica esto? Yo sigo sin entender. Fíjate, si uno va a Miami, ve la cantidad de vuelos que salen hacia La Habana, son más numerosos que los vuelos que van a Caracas. Eso te quiere decir que hay un gran acercamiento o una estrategia norteamericana en promover un acercamiento con Cuba. Yo pienso que del lado de Venezuela, nosotros tenemos que ser internamente más contestes y sinceros. Porque históricamente siempre hemos tenido relación con Cuba, aunque sea por debajo de la mesa. Es decir, la política tradicional de Venezuela se entendía con Cuba. Yo más de una vez, siendo oficial de la Armada, en el barco donde yo estuve trabajando, destacado, patrullero, fragata, en más de una oportunidad fuimos a Lorchila, porque estaba Fidel Castro allá y había que brindarle seguridad. Y estaba de presidente Canón de Espérez, para descansar. Eso quiere decir que había una situación de conexión por debajo de la mesa. Chávez, en su transparencia, abrió, quitó la mesa y dijo, pero vamos a hablar directamente con Cuba y vamos a tener relaciones directamente con la política cubana, con el quehacer cubano, con el turismo cubano, con la medicina cubana, con la parte de docencia cubana. Y, incluso, las misiones de Venezuela, que comenzaron después del golpe de Estado del 11 de abril, tienen mucho de un acercamiento de cooperación entre Cuba y Venezuela. Entonces, lejos de ser una amenaza, esa relación ha sido un punto de lanza para mejorar el estatus de vida, sobre todo, del venezolano. Salimos nosotros, en la UNESCO, a derrotar el analfabetismo gracias a esa misión que se hizo, con la misión Robinson, la misión Rivas, y precisamente con el modelo de educación para alfabetizar de parte de Cuba. De hecho, todo eso forma parte de la integración latinoamericana. Al mismo tiempo, hay menos relaciones, hay menos colaboración con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué papel el embajador juega en ese momento la Unión Europea para Venezuela? Yo creo que, así como Venezuela ha tenido o ha entendido la relación de coordinación con China, con Rusia, con los países árabes, bueno, necesitamos dos líneas más de acción para fortalecer. Una sería fortalecer el camino con la Unión Europea, y parte de eso se trata mi trabajo aquí en Berlín. Y la otra es buscar el diálogo y la conexión con Estados Unidos, porque nosotros no somos enemigos de Estados Unidos. Y tampoco hemos visto nosotros, con mala idea, las relaciones que podemos tener con Estados Unidos. Pedimos solamente respeto, pedimos comprensión a que los problemas de la región, que es una región donde Estados Unidos muy pocas veces ha girado la mirada para ayudar, es una región que puede brindarle una gama de oportunidades al desarrollo y, sobre todo, entre pueblos hermanos, como son todos los pueblos latinoamericanos. Yo creo que hoy en día la conexión con Europea es muy importante. Y te voy a decir por qué. Europa, tradicionalmente, ha tenido muchas conexiones económicas, políticas, sociales con América. De hecho, las ideas revolucionarias de libertad e independencia de Venezuela nacen de la Revolución Francesa. Nacen nuestros estudiantes, se formaron muchos en universidades y en escuelas europeas, la escuela de Berlín, la escuela francesa de París, la escuela italiana, la escuela inglesa, la escuela española. Son elementos esenciales de cultura que son necesarios mantener y no enfriar. Y yo creo que en ese sentido nuestra relación y nuestro trabajo aquí como embajada estila en ponerle brillo a esos caminos para que se den cuenta que del otro lado del Atlántico hay un lucero grande que se llama América y en esa América está Venezuela. Es necesaria la conexión. Quisiera hablar de la situación económica de Venezuela. De hecho, no podemos negar que hay una situación difícil en este momento en Venezuela. Embajador, ¿por qué ha sido tan difícil superar el modelo petrolero, la economía petrolero? Yo creo que lejos de difícil es que nosotros también hemos hecho un diseño para buscar lo que se conoció en una oportunidad, la siembra del petróleo. Por supuesto, el petróleo subió de costo de una oportunidad, de precio. Nosotros hicimos muchos programas. Esos programas requieren continuidad y requieren algo de esfuerzo diario de parte del venezolano. Lamentablemente, vino una caída del precio, pero nosotros hemos tenido dificultades políticas en Venezuela que es la no aceptación del chavismo en cierto modelo. Y por supuesto, hay un enfrentamiento y hay una manera obscura de buscar que el chavismo salga de la escena política cuando es una realidad. Esa obscura es que cuando se buscan elementos fuera de la Constitución, esos elementos de alguna manera influyen en el día a día con la credibilidad, con el riesgo país, con el parar, por ejemplo, los repuestos, con parar que vengan las medicinas. Entonces, se nos cuesta más arriba. Por otra parte, otras maniobras que existen en la llamada guerra económica están influyendo en el día a día. No es un día de descanso o que de repente ocurra una oportunidad. Es desde que el presidente Maduro es presidente, se hizo todos los días una eterna lucha por buscar quebrar el modelo del presidente Chávez, por querer quebrar la continuidad que representa el presidente Maduro. Y por supuesto, es un juego sucio. Es un juego que no es claro. Entonces, al final, ¿a quién perjudican? Es al pueblo de Venezuela, a la región en sí, a toda la región. Y yo creo que nosotros hemos buscado miles de fórmulas para mantener equidad, para mantener igual oportunidades, pero es cuesta arriba. Yo recuerdo el paro petrolero del año 2002. Llegamos prácticamente a tener producción petrolera cero. O sea que estos momentos críticos lo hemos vivido. En el cual hubo sabotaje de la industria petrolera. Exactamente. Pero sin embargo, nosotros volvimos a insistir, nos levantamos, nos recuperamos, tuvimos un gran boom de crecimiento económico en el país. Y yo creo que en este momento es la oportunidad para sumar, para que todos juntos. Fíjate, el caso de declarar a Estados Unidos como amenaza a Venezuela ha servido, en cierto modo, para buscar alianzas internas. Y hay un reconocimiento cálido de venezolano que dice, mira, un momentico, los problemas internos los resolvemos nosotros. Y hay los mecanismos constitucionales para resolverlo. Pero por supuesto, por supuesto, hay problemas económicos que necesitamos que todos se sienten y se sumen con ideas, proyectos, mejoramientos. A fin del cuento, es Venezuela la que está en juego. Al mismo tiempo, Venezuela recibió mucha solidaridad de los países vecinos, de las organizaciones regionales como el ALBA, como UNASUR. ¿Qué espera usted de la Cumbre de las Américas que se realiza en abril en Panamá? Todos apuntan al diálogo entre Obama y Nicolás Maduro. Debe haber un acercamiento. Y yo creo que esa cumbre va a servir para discutir, para aclarar ideas y para reordenar los proyectos sociales, económicos y políticos de todos nosotros. ¿En qué sentido? En el respeto. ¿En qué sentido? En evitar la inherencia y acabar la inherencia como el lugar de un país hacia otro. Y en otro sentido, de buscar cuáles son los mecanismos de cooperación que podemos darte y yo recibir. Porque Estados Unidos, indudablemente que debe de apuntar a extender la mano, pero también Estados Unidos necesita que la ayuda de ellos internamente. Tienen un problema de la droga fuerte. Tienen problemas de deuda y problemas económicos internos también. Entonces, a lo mejor en la región hay demasiados elementos que pueden ayudar. A que mejoremos en Estados Unidos y a que mejoremos los países en particular. Para que un gran todo signifique el aumento, la riqueza económica, la riqueza social, la riqueza política y seguir siendo un ejemplo en el mundo. No solamente un ejemplo cívico, sino también un ejemplo de realmente tenacidad para resolver los problemas. Embajador, muchas gracias.